Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer una reseña de Black Afgano de Nasomato. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y hoy vamos a hacer una reseña a petición y es Black Afgano de Nasomato. La verdad es que yo con Black Afgano tengo una relación de amor y desamor, o sea que la verdad es que depende del día me encuentro como que me gusta más o me gusta menos, pero lo importante de esta fragancia yo creo que es que es una fragancia muy especial. ¿Por qué es muy especial? Porque esta es una fragancia que salió en 2008 cuando todo el mundo le olía todo igual o parecido, no había tanto oud, no había tantas fragancias rompedoras y esta sí rompió muchísimo el esquema de las fragancias y por eso se hizo una fragancia muy icónica, es una fragancia icónica, es una fragancia muy llamativa. ¿Por qué es una fragancia llamativa? Porque Black Afgano huele a oud, pero un oud duro, intenso, huele a madera, huele a incienso, huele a humo y huele un poco a cannabis. Entonces, claro, evidentemente esto ha roto todo y todo esto es de una manera animal, salvaje, brutal, ¡pum! Ahí explota a tu alrededor. Entonces, como idea es espectacular, es una fragancia maravillosa, es una fragancia que rompe los esquemas existentes y ¿qué se puede decir de una fragancia con tantísima personalidad? Ahora, eso ha pasado hace 10 años y yo, mi opinión, es que se ha quedado un poco pasada. Todo el que quiere entrar en el mundo de los nichos, de las fragancias nichos, todo el mundo le dice ¡Ah, prueba Black Afgano! Entonces Black Afgano te abre los ojos y es como ¡Ah, qué impresionante! Pero yo creo que se ha quedado un poco atrás en otras cosas. O sea, yo creo que Nasomato, sin ir más lejos, tiene 2, 3, 4 fragancias que están por delante de Black Afgano. Bueno, Black Afgano es verdad que es icónica en el sentido de que pues ha roto los esquemas y ha abierto muchas cosas. Pero para mí, pues una vez que ya aprendes mucho más y todo lo que ha venido después, para mí no es tan impresionante. Ahora, ¿icónica? Indudable. Ahora, ¿qué le pasa a esta fragancia para mí? Es que tiene un oud muy característico que tienen todas las fragancias de Nasomato. Es decir, este tipo de oud que emplea Gualtieri, la verdad es que es muy similar al que se usa en... ¿Cómo se llama? En Pardón, es muy similar a la que se usa en Bocanera. Y es una base con la que siempre se puede distinguir cuando es una fragancia de Nasomato. Entonces, el oud está muy rico. Llega un punto en el que puedes estar en el borde que se te pudra o no. El tema del incienso o el tema del olor a humo, pues te puede abrumar o no. Y a mí me huele un poco a goma de coche caliente después de frenar muy fuerte. Que frenas y huele a eso, a esa goma caliente. Evidentemente, pues claro, es muy distinta, es muy arrolladora, es muy potente. Es una cosa que no se huele. Entonces, como fragancia distinta, súper distinta, como fragancia para llevar todos los días, pues esta no es para mí. Desgraciadamente no es para mí. Sí, tengo las muestras, sí que las he probado, sí que creo que merece la pena probarse. Sí que creo que a todos aquellos que no tenéis tanta costumbre del mundo nicho, esta sí que es como guau. Esta es la que hizo el punto y aparte para empezar a hacer cosas distintas. Y también permitió el dar pasos adicionales a hacer locuras y cosas muy interesantes que han venido después. Pero esta, desgraciadamente, no es para mí. Huele interesante, me la pondría una vez al año como muchísimo. Y desde luego, dura muchísimo. La proyección es una salvajada en piel. Y si tenéis que tener mucho cuidado con la ropa, porque se queda a vivir con vosotros. Pero bueno, aunque no es para mí, sí os invito a probarla, porque desde luego, como fragancia icónica, sí merece muchísimo, muchísimo la pena. En fin, pues esta es mi reseña de Black Afgano. Si os ha gustado, por favor, dadle like o suscribíos al canal. Y nos vemos en próximos vídeos de Hueleme Mucho. Hasta pronto, adiós, adiós.